Voy a hablarle a la luna antes que salga el día Entre arenas y espuma confieso mis manías De gritar en silencio y rasgar las cortinas Que separan al cuerpo de las cosas divinas Volveré a encontrar ese mundo irreal Que mi cuerpo olvidó, donde mi alma nació Desnudar la quietud y acariciar la luz Que en mi vida perdí, por eso estoy aquí Hoy aquí frente al mar, truncaré mi destino No pretendo llegar al final del camino No critiquen mi muerte ni mi instinto suicida Pues no hay peor suerte, que estar muerto, muerto en vida Volveré a encontrar ese mundo irreal Que mi cuerpo olvidó, donde mi alma nació Desnudar la quietud y acariciar la luz Que en mi vida perdí, por eso estoy aquí Volveré a encontrar ese mundo irreal Volveré a encontrar ese mundo irreal Y volver a encontrar ese mundo irreal Y volver a encontrar ese mundo irreal Que mi cuerpo olvidó, donde mi alma nació Desnudar la quietud y acariciar la luz Que en mi vida perdí, por eso estoy aquí Solveré a encontrar ese mundo irreal